Buen día, continuando en este caso vamos a hacer dos mapas más, uno es la capacidad de uso mayor y el uso es el otro es el mapa uso actual de tierra, la cual también son para la línea base. Entonces aquí por ejemplo en la capacidad de uso mayor tenemos aquellas que son las tierras aptos para cultivo en limpio, tierras aptos para cultivos permanentes. Y esto se puede encontrar por ejemplo en el geoservidor de Almina, justamente en la zonificación, ecológica, económica. Aquí tenemos el geoservidor y justamente ahí está el mapa de capacidad de uso mayor, con su memoria descriptiva. Entonces aquí nosotros la capacidad de uso mayor, en la que nos explica cuántas tierras o cuáles, son las tierras limitadas para protección, por ejemplo de toda la región Puno acá se tiene. Pero esto fue elaborado en el año 2015, ya que puede ir variando esto de aquí, en este caso más que todo el uso actual, ahora vamos a ver el otro que es el mapa de uso actual. Esto varía con el tiempo, ya que podría ampliarse digamos, una ciudad podría ampliar su suelo urbano con el crecimiento poblacional, o áreas que antes eran bosques, se han deforestado y se ha utilizado para otro tipo, no tal vez para cultivo. Entonces, esto de aquí por ejemplo se tiene para el año 2015, ¿no? A ver si nosotros vamos al mapa de suelos, este, porque digo, mapa de uso actual, ¿no? De igual manera, lo vamos a descargar, es el shape, pese a unos 56 megas, y acá tenemos la memoria descriptiva, de uso actual, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué porcentaje presenta? O cómo está, ¿no? Distribuida en toda la región. Ya, ahora nosotros lo que podemos hacer también, otro a nivel mundial, o sea, en este caso se tiene el... En este caso la plataforma de Erry, te comparten, ¿no? Copian este link, también va a estar en la descripción del video, Y nos va a dar a este mapa, ¿no? Sentinel 2 Y por ejemplo aquí, nosotros, el área que queremos está aquí, está en formato raster, ¿no? Y bueno, es justamente en la zona norte del lago Titicaca Y bueno, vamos a esperar que cargue Y bueno, ahora lo demás Vamos a dar unas descargas Mapa de uso actual Copiamos Y nos vamos ahí, disco local de Y otra vez, ¿no? Nos vamos a... En este caso al módulo 8 Y le damos en pegar Y extraer aquí Ahora Copiamos, ¿no? El de geología que ya habíamos hecho El mxd El mxd Copiamos Y nos vamos a recorrer Y nos vamos a recorrer Vamos a hacer el mapa de uso actual Cambio el nombre Mapa de uso actual Y le damos Le vamos a dar en abrir Mientras tanto aquí esperamos A que se termina de cargar Ya está, ¿no? Acá por ejemplo nos pide del 2017, 2018, 2019, 2020 Y del 2021 Requerimos del año 2021 Así que Es el más actual que se tiene aquí Pesa 120 MB Solo esta imagen Que es una imagen Raster, ¿no? Y ahora aquí Hacemos como uno al anterior Vamos a remover Y aquí también vamos a remover Entonces solo tenemos esta área Nuestra área de proyecto Y en proyecto de ingeniería mental 5 Nos vamos a dar GIS Al ambiente Y aquí nos le vamos a dar en refresh Usa actual Y de igual manera que hemos hecho en los anteriores Lo cargamos Y en Geoprocessing Otra vez, ¿no? Le damos en clip Usa actual Puno Ya que es de toda la región Puno, ¿no? Y aquí está En Corte, ¿no? Vamos a recorte Y esto de aquí Lo vamos a almacenar en Aquí Uso actual 2021 Corte Guardamos Y OK Cerramos Removemos Y acá en la tabla de tributes Clic derecho en la tabla de tributes Vémosla Y ahí están What 1 está, ¿no? Entonces nos vamos a propiedades Y en simbología, en categorías Vamos a seleccionar Usa actual, ¿no? Y tenemos este usa actual Para elaborar este mapa Para elaborar este mapa hay varias formas, ¿no? Para el uso actual Utilizando imágenes de alta resolución Como por ejemplo de SAS Planet La cual ya he puesto en un video anterior En YouTube Y también les voy a dejar el link, ¿no? Utilizando solamente imágenes satelitales Y se puede empezar a dibujarlos En este caso el formato vector Y otra manera es este también Con imágenes satelitales Utilizando en este caso no lanzado, yo en este caso Sino Sentinel Que también nos permite la clasificación, ¿no? De acuerdo a los valores que nos aprovechamos Clasificación supervisada Y también no supervisada Y bueno, de esta manera se puede obtener este mapa De uso actual, ¿no? Pero esto de aquí Como hemos visto Este es del año 2015, ¿no? Entonces ha variado mucho Entonces lo que voy a hacer simplemente Ahora vamos a ir a propiedades Les voy a compararlo, ¿no? A 50%, ¿no? Y como podemos ver, ¿no? Por ejemplo, aquí En otras zonas Se utilizan como cultivos transitorios Y el otro es un herbasal denso de Ichu, ¿no? Y el otro de Chiquihua Esto de aquí lo podemos cambiar Por un color, otro color Ya está Acá podemos ver por tres zonas Desde la zona urbana hasta aquí Y aquí cambiarlo, ¿no? Obviamente que fuentes se utilizan Si esto es de 2015 o 2015, ¿no? Pero Como ya les había mencionado También se tiene esto de aquí Ya se ha descargado la imagen satelital Vamos a ir a descargas Está en formato TIF Es un rastre, ¿no? Lo vamos a copiar justamente Ah, no es solo módulo 8 Lo vamos a pegar Y ahora lo siguiente que hacemos Es darle en refresh Y acá tenemos, ¿no? Justamente el formato TIF Y como podemos ver En este caso Ya se tiene La clasificación de esta forma, ¿no? Que se fue de anotar en 2021 Es la misma zona Y como podemos ver, ¿no? Se logra notar algunas diferencias Lo podemos poner también en propiedades Y aquí, ¿no? En transparencia Otro 50% Y como vemos, ¿no? Hay una pequeña diferencia acá, ¿no? Ahora es identificar estas zonas Estas zonas lo ha identificado, ¿no? Ver en la anotación, ¿no? Ahora vamos a ir a propiedades Y ya tenemos una tabla, tal vez No, no se tiene acá Visualización de la tabla, ¿no? O sea, habría que ver Cómo lo visualizamos esto Y ver, ¿no? Aquí, por ejemplo Vamos a cerrar Está clasificado de esta forma, ¿no? Ahí está Acá, por ejemplo, tenemos Que los árboles O sea, en este caso La vegetación Arbórea Está con trees El agua No data Y la El área metropolitana En este caso, el área urbana, ¿no? Y esto es lo que podemos hacer Entonces Bueno, nos da solamente esta clasificación, ¿no? Bueno, esto Y en este caso es más a detalle, ¿no? Ya que aquí Esta zona Que está, ¿no? Como arbórea A ver, vamos a ir a propiedades otra vez Este no me beneficie mucho Así que lo voy a dejar así Está como zona arbórea, ¿no? Y este como zona urbana La zona roja, ¿no? Y como podemos ver La zona urbana ha ido avanzando, ¿no? Ya se tiene toda esta parte Y acá también, ¿no? Cosa que en año 2015 Solo se tenía esta pequeña zona Y bueno, la vegetación también está aquí, ¿no? Aquí En esa parte Le faltaría en este caso, ¿no? Bueno, estas son herramientas Que nos permiten Mejorar, ¿no? En este caso Cómo ha ido haciendo el avance Y todo eso Para la planificación Y también siempre No olvidarse, ¿no? Acá la fuente Que se ha tomado En el membrete Bueno, sin más Que de aportar Bueno Gracias por ver el video Y nos vemos En el siguiente modelo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!